En el 3.34 se toma conocimiento del ingreso de una persona de sexo masculino al Hospital de Complejidad 6. Al ser entrevistado por personal policial, se muestra reacio a informar los motivos o las circunstancias en las que resultó lesionado. Y mientras era asistido por personal médico, se hace presente la madre de esta persona, que se hizo masculino, mayor de edad, quien manifiesta que su hijo es una persona que consume estupefacientes, que había estado con algunos problemas con ese tema, y que unas horas antes se había hecho presente en la casa de ella, solicitándole que le prestara el vehículo. Su madre se lo niega, comienza en una discusión y esta persona se autolesiona con un arma blanca, se autolesiona a la altura del hígado. No resultó con una lesión de gravedad, pero bueno, quedó internado en ese momento para descartar algún otro tipo de circunstancia con su salud. ¿Este tipo de episodio ha ocurrido con anterioridad también o con el primero? Que nosotros tengamos conocimiento es el primero. ¿Qué? ¿Qué?